Toman fuerza rumores de posible entrada de mercenarios a Venezuela para sacar del poder a Nicolás Maduro. Esto se sabe. Exmilitares de Estados Unidos estarían apoyando una iniciativa para restablecer la democracia de Venezuela. La reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela ha sido rechazada por la comunidad internacional e incluso por la mayoría de los habitantes del vecino país. Sin embargo, a pesar de ello, Maduro sigue atornillado. La continuación de Maduro en el poder ha estado envuelta en diversas polémicas por presunto fraude electoral, ya que hay pruebas de actas electorales y demás investigaciones que apuntan a que el verdadero ganador fue Edmundo González. Debido a esto, se rumora que mercenarios podrían entrar al país vecino para bajar del país a Maduro. Debido a algunas declaraciones por parte de Eric Prince, exmilitar estadounidense y fundador de la milicia privada Academy, antes Blackwater. Venezuela, votaste el 28 de julio por la libertad. Ahora, llegó la hora de votar con dólares. La democracia prevalecerá. Estamos a punto de llegar, comentó Prince por medio de un video. El estadounidense puntualizó que hay varias personas que se han unido a la causa y se ha donado alrededor de un millón de dólares. Prince incluso está apoyando una página web llamada Ya Casi Venezuela, la cual pide apoyos para impulsar acciones estratégicas orientadas a restaurar las instituciones y representantes electos de forma legítima, devolver la justicia y garantizar un cambio trascendental para nuestro país. Estos hechos ya han causado preocupación en el régimen de Nicolás Maduro, quien ya incluso anunció que se tomarán medidas en contra de esta iniciativa. Por allí hay una pantomima que la estamos tomando en serio. Un nuevo grupo de mercenarios estadounidenses con apoyo de sujetos cobardes, prófugos de la justicia que viven en Estados Unidos, dijo el fiscal general aliado del régimen, Tarek William Saab. Asimismo, William Saab comentó que las personas involucradas en este hecho podrían llegar a ser acusadas de varios delitos y, finalmente, encarceladas. Donde se ha visto que de manera pública y comunicacional, grabando live en Instagram, se llamé a matar a la nación venezolana. A invadir, estilo mercenario, como ocurrió en Irak y Libia, y nadie dice nada. Los que lo apoyan, tenemos ya la lista, es una investigación en curso por parte del Ministerio Público. Tendrán que pagar por esos delitos, que son totalmente escabrosos e inéditos, agregó Saab.